Como parte de la muestra permanente sobre los pensadores latinoamericanos de la emancipación, durante este mes se recordará la figura de la poeta y cantautora chilena Violeta Parra. Esta muestra es organizada por el Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAJ, la Red Nacional de Cátedras Martianas y el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. En este caso Violeta Parra, una cantautora chilena, habrá algunos de los estudiantes que ahora no la conozcan, para nosotros era genial, era un personaje tremendo. Se suicidó muy joven a los 49 años, pero fue una de las grandes renovadoras de las letras y la música latinoamericana, tanto que a partir de ella la canción latinoamericana y la poesía latinoamericana se inspiró directamente en su figura. Fue una creadora todo el tiempo de distintas actividades culturales, parte de su pensamiento estuvo ligado al mismo tiempo a su militancia en el Partido Comunista, en Chile, y en algún momento su vida muy agitada, muy depresiva, en algún momento también la llevó a una desilusión amorosa muy fuerte y acabó con su vida a mediados de la década del 60. Pero nosotros la recuperamos a Violeta porque Violeta es, como dije, una de las grandes poetas latinoamericanas y una de las pensadoras que con su poesía y con su cultura signó toda una etapa de la vida cultural y política de América Latina.